Habían enterrado la constitución de Jaime con haber aprobado esa reforma constitucional del 10%. No él, al pedir que se vote a prueba. Usted enterró la constitución de Jaime, Iván, se siente responsable, lo responsabiliza a su, no sé si amigo o ex amigo a esta altura, a Pablo Longuera. Mire, hemos tenido bastante paciencia. Pero cada día que Pablo Longuera está en los medios de comunicación, creo que entra en contradicciones permanentes. Yo le quiero señalar con mucha tranquilidad que Pablo Longuera, desde una parte ahora, Pablo Longuera, lo que está haciendo es una pérdida de control y está cayendo él insistentemente en inconsistencias totales en lo que él está planteando. Yo creo que lo que debiera hacer Pablo es no seguir dando jugo, porque eso le hace daño a la UDI, compromete a la UDI. Y yo quiero señalarle que frente a esa descalificación, de decirle a un senador que lleva 35 años, más de 30 años, militante de la UDI, y acusarnos a los que votamos a favor del 10% en los términos que usted me ha planteado la pregunta, yo quiero decirle que me siento orgulloso de haber dado un paso adelante y haber permitido con el 10% una acción humanitaria extrema cristiana para ayudar a 8 millones de chilenos que necesitaban de un apoyo porque el gobierno, pese a sus esfuerzos, no había podido satisfacer sus propias necesidades. Y más de eso, no quiero entrar más en polémica, creo que mis palabras son claras y precisas, y cuando una persona está con pérdida de control, con inconsistencias, con contradicciones... ¿Está fuera de control? ¿Pablo no quiere ir a su juicio? Bueno, es que es cosa de escuchar todas sus declaraciones, no más es cosa de ver lo que ha pasado en este último minuto, entonces, ¿para qué me voy a exponer a seguir discutiendo con una persona que en el pasado fue, y hoy día, por las razones que sean, está actuando de esta manera, y yo, como yo le digo, cuando una persona pierde el control, cuando una persona entra en el grado de inconsistencias, como lo está haciendo él, lo único que uno no le puede pedir por el bien de la UDI, por su propio bien, que no siga dando jugo, pero yo me siento orgulloso, como chileno, de haber dado un paso para adelante, y que mi voto, como los votos de los diputados, y los votos de otros senadores de Chile Vamos, apoyamos a 8 millones de chilenos, entonces no se puede sostener que uno enterró la constitución de Jaime Guzmán, mire, la constitución se hizo en un periodo para nosotros importante, fue una constitución que puede ser muy criticada, pero fue una constitución que acogió a la izquierda, que acogieron, o más bien, los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, y bueno, y si quieren cambiarla, para eso está el plebiscito donde nosotros hemos reafirmado nuestro compromiso como partido de ir por el rechazo, y argumentarlo de vida forma. Iván, denme un segundo, Fuad, entre las cosas que dice Longueira, dice, ¿para qué darle un triunfo en ventaja a la izquierda? ¿Para qué el 25 tenerlos a ellos de ganadores y a nosotros de perdedores? Si podemos votar todos por el apruebo, y ser todos ganadores y levantar todos los brazos que ganamos, ¿para qué regalarle ese triunfo en bandeja si esta votación no tiene ninguna importancia? La importancia es escribir la nueva constitución y quiénes la van a inscribir. Eso es lo que dice Pablo Longueira, ¿de qué es una estrategia que no parece tan descabellada, Fuad? Bueno, Pablo Longueira siempre ha sido un pragmático, ¿no es cierto? Yo creo que están de acuerdo en el fondo Longueira con Iván Moreira. Ambos se sienten cómodos con la constitución del 80, se sienten orgullosos de que se hizo la dictadura, por ellos no la cambiarían, tanto así que lo que iba a hacer Iván Moreira es votar los rechazos, ¿no es cierto? Pero en realidad esta constitución está sepultada por la historia. Yo creo que los procesos históricos han sepultado esta constitución. Tuvo muchos cambios, no se pudo cambiar completamente porque se requería un cuórum de dos tercios que fue justamente la coyuntura de las movilizaciones lo que permitió buscar este camino, que fue un camino institucional y democrático. ¿Para qué? Para poder discutir ahí las distintas visiones de lo que queremos para el país. Y yo creo que los chilenos, además, democrática participativamente con un lápiz y un papel le van a pedir la lápiga el 25 de octubre porque no queremos una constitución que solo represente a la UDI, que solo represente a una parte de la sociedad que lo que le gusta es un modelo neoliberal en lo económico y autoritario en lo político. Yo quiero decir que esta constitución, por ejemplo, en ningún artículo tiene la frase participación ciudadana. Es decir, eso demuestra efectivamente esta vertiente, esta lógica y mirada autoritaria que tiene la constitución. Nosotros creemos que hay que tener una constitución que nos represente a todos. No quiero una constitución que nos represente solo a la democracia cristiana, solo a la oposición. No, no tiene que representar a todos. A ver, Iván. Iván, ¿qué? Sí, no, es que yo quiero preguntarle una cosa a Fuad. ¿Fuad qué? Más allá de la caricatura de por qué, por lo menos yo y la UDI, no necesariamente quiere mantener esta constitución porque hoy día hay disposición a modificar en algunos aspectos. Pero a mí me gustaría saber, de verdad, porque se hacen, digamos, por decirlo así, se dan opiniones, se expresa por qué ustedes están por el apruebo. Pero dime tú, dime tú, que para mí es muy importante, ¿qué es lo que ustedes quieren cambiar de la constitución? Porque yo todavía no lo entiendo. Porque aquí dicen hay que cambiar la constitución, tiene que ser más participativa. Pero vamos, y si el problema nuestro es que aquí se va a partir de cero. Eso es lo problemático. Y aquí puede salir cualquier cosa. Y ahí vamos con Gonzalo y con Camila. Vamos a hablar todo. Fuad. Existe la pregunta, deja responder. Yo sé que tú, además de que defiendes la constitución autoritaria, tienes una actitud autoritaria, pero creo que en este programa podemos discutir democrática y civilizadamente. Mira, lo que tiene que hacer la constitución, de alguna manera, es distribuir el poder. Y nosotros queremos que esta nueva constitución distribuya mejor el poder, primero, a las personas a través de la participación, a la comunidad organizada y luego a los territorios a través de un sistema y una organización mucho más descentralizada. Hoy día tenemos una estructura del Estado centralista y autoritaria. Queremos un Estado que tenga mucho más musculatura para poder regular el mercado. Queremos tener mercados profundos, competitivos, justos. Y hoy día tenemos un Estado que tiene las manos amarradas a través de distintas normas constitucionales que le impiden efectivamente actuar de mejor manera para poder garantizar derechos sociales, por ejemplo. los derechos a la salud y a la educación no están garantizados en la Constitución, está garantizado el derecho a poder elegir, pero no el derecho al acceso a la salud y a la educación. Esas son cosas que naturalmente tenemos que incorporar a una nueva carta fundamental. Fuad, pero sobre lo mismo. El Ongueira, precisamente, uno de los argumentos de él, de los argumentos de él, y vamos con Gonzalo, por favor, uno de los argumentos de él es que la van a escribir los mismos políticos de siempre. Él dice, al final la vamos a escribir los mismos de siempre, ojalá sean 155 buenos políticos, y no los ciudadanos, como dicen ahí, porque los mismos políticos, dice él, Pablo Ongueira, se encargaron de que esta Constitución no la escribieran, él no quiere mixta, él lo que quiere es que Asamblea Constituyente, porque él dice que la van a terminar escribiendo los políticos de siempre, Gonzalo Vinter. A ver, yo quiero referirme a Pablo Ongueira y a la pregunta original que se le hizo al senador Moreira. Yo creo que hay que recordar que, efectivamente, como muy bien ha dicho el senador Moreira, Pablo Ongueira aparece, reaparece en el escenario con una actitud de Mesías, en donde convoca a la ex-conceptación, y esto es políticamente interesante, a reconstruir un paraíso perdido de un Chile no polarizado, de un Chile de acuerdo, en donde él podría tener una reunión como el acuerdo Lago Ongueira, en donde de alguna forma, de alguna forma, no quiero pasarme, se soluciona un aspecto del caso Mopgate, pero él comete un error muy grande, que él cree que el país está polarizado entre derecha e izquierda, y lo que hay es una polarización entre élite y pueblo. Hay un pueblo que decide participar en política, que decide involucrarse en política, y que no le gusta lo que ve, y decide, por lo tanto, hacerse parte y cambiar las cosas. Por eso es que tenemos que sincerarnos todos acá, que el plebiscito es un resultado de la movilización social. No es que el 15 de noviembre los partidos políticos nos juntamos y dijimos, oye, podríamos hacer una constitución, sí, buena idea, con un plebiscito, sí, buena idea, sino que hay un proceso de movilización que Pablo Ongueira no es capaz de comprenderlo. Pero en segundo lugar, yo creo que hay que mencionar quién es Pablo Ongueira para no caer en una situación de impunidad o de complicidad. Pablo Ongueira tiene una causa por la cual fue sobreseguido hace poco en la justicia, el año 2019, y otra causa que está pendiente, que empieza su juicio y ahora pronto, necesito referirme a ella muy escuetamente. Una es tributaria con respecto a una red de boleteros, esto de la ciudadanía es un concepto que tiene que anotar, una red de boleteros es cuando uno recibe dinero para el financiamiento de la política, pero no lo recibe oficial o legalmente, sino que le llega a personas que en realidad te la van a entregar a ti, en el caso de él era a través de empresas de él, personas cercanas, un hijo, una secretaria, etcétera, y fue sobreseguido no porque fuera inocente, sino que porque nosotros tenemos una ley que impide perseguir las causas tributarias sin que el servicio de impuestos internos, que no es un ente autónomo, sino un ente de gobierno, se querelle contra esa persona. Pero además, tiene pendiente la causa SQM, ¿cuál es la causa SQM? para decirlo súper en cortito, Julio César, porque sé que el tiempo dura en televisión, pero es importante que la gente lo sepa. La causa SQM, lo que dice de Pablo Longueira, es que él recibió por distintas boletas cerca de 900 millones de pesos, más de un millón de dólares de SQM y además está constatado en sus correos con Patricio Contese, que era el director de SQM, que él siendo senador introdujo indicaciones a un proyecto de ley de Royal.